Sí, pues gracias a Dios las cosas se han dado. El equipo está jugando muy bien. La primera vuelta jugamos muy bien, esta segunda estábamos mejor todavía. Es la idea, prepararnos para lo que viene ahora en enero y yo pienso que en realidad el picheo y el bateo han hecho buena química, por eso los resultados se están dando ahorita ya lo último. Y así es, pues es una baja muy notable la de Alaniz, que es un tremendo pitcher. Pero yo pienso que tenemos el respaldo, tenemos grandes pitchers, como tú lo dices, Martín, viene Wilmer tirando muy bien, Marcelo que está excelente, Ruelas que es un tipo que aporta experiencia, Ozzy que fue un brazo que nos llegó, la verdad que ese hueco se puede tapar muy bien. Lo que te digo ahorita, si nosotros jugamos en conjunto, como lo venimos haciendo hasta ahorita, que han sido juegos muy apretados y que los hemos sacado adelante, nos estamos dando una idea a lo que viene ahora en playoff y yo pienso que ahorita mismo, no por ser mis compañeros, pero tenemos un muy buen bullpen, si no el mejor de la liga, estamos en el top de eso. Me siento muy bien, ahorita más que nada el manager sabe bien que es tarde en la temporada, nos está dando días de descanso a los que lo necesitamos, hasta ahorita yo me siento muy bien, mis compañeros también me comentan lo mismo, que se sienten muy bien, todos nos estamos preparando para enero. Los días de descanso se han dado, ahorita más que nada estamos peleando para llegar embalados a lo que es el playoff, y yo pienso que si nos mantenemos sanos, va a ser la misma idea y la misma química.